parte 6 de list 4d que sería 3.1 y ahora vamos a la helis y por fin estarán listos los capuchinos después de dos capítulos claro como si no sospecharan que todo él lo hicimos seguido ahí está bueno este es the only cure is dying la única cura es la muerte pero traducen re mal y soft fever no es pantano bueno otro capítulo más de esta cosa está buena cosa como escapamos con helicóptero algo así entonces vamos a quedar con un helicóptero caído el piloto de helicóptero se hizo zombie en medio del vuelo entonces le dispararon y en algún lado el que me quedo estuvo bueno y esto no se contagian con nada bueno el helicóptero se tuvo que haber caído en algún lado y se salvaron extrañamente y sin ningún rasgo out of gas el smoker no está a volar y el bullet tampoco oh, vuelan por el aire cojo bopitola que? cojo bopitola? que idioma hablan estos vasos? hui? hui no 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 no... toma hompa de vómitos back jeore que viene dale que me esta ahorcando contra esto que no me ent software y se ve por ese momento hui hi oh bueno van a durar mucho. ¡Dejá de vomitar! ¿Con qué no son mis vomitas? No sé. Pillo bomba casera. ¿Podés usar? ¿Tenés algo, Heli? ¿Qué es lo nuevo? Heli, volvé a la cocina. ¡Ey! ¡Le pegué, no sé! ¡Dale! Una vez que me agarró un licha de este. Siempre es un chiste sacrista de que la mujer tiene que estar en la cocina, ahora es... ¡Vuelve a la cocina! O couch. No, no, no la necesitamos acá. A couch, manden a couch. A couch. Ah, o sea, te dice agarrar pistola porque esa sartén no mata nada. Agarra pistola, no usa esa. ¡Oh! ¡Le machete! ¡Le machete! ¿Cómo es lo cierto? ¡Ey! Si, al lado de la cama ponen esto. Es normal. Es para despertarse la mañana porque ponen un focorito así. ¡Bum! Vuela todo ahí. Las balas, Balvin. Bueno, ellos no saben agarrar las balas porque están en el piso abajo. Si, soy el único combate. No sabemos subir escaleras. Da miedo. ¡A la cocina! Que te prenda fuego maldita cosa. ¿Sabes qué? ¡Una rocola! ¡Nice! Un roc-ass. A ver qué canción ponen. ¡Listen! Puede ser un ass en la música. ¡Ey! ¡Estoy escuchando! ¡Ey! ¡Ey! Estaba volviendo como por el lado igual. No dejen escuchar la música en paz. ¡Ey! 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 Por aquí Uno hace poder, coraje y perinobarles ¿Y en esto vamos a tener que viajar? ¿Es un ferry? No tenemos plata para hacer un puente pero esto es lo más cerca que salió Si, pero esta recodida la huesa Uy que velocidad Y por eso me la quieren pisar no, es móvil, moto, chavo, pero en el actor una idea de hombre, dale es mongol ¿por qué mongol? es que fallaba, mongolico pero es mongolico no, me caigo ¿por qué me hicieras? hablando de mongolico dale respecto de Rochelle Ellis 0.0 que lo morde el me estaba pisando Roger pero no viene mas eso, pero es una tortada uu y después para llegar al otro lado deja de agarrar a esta cosa gorda ve no lo podia agarrar, ya es tan pesado que hacía asi que no lo podia agarrar y ahora esta contaminada, esta que se mueve el no, es que le da miedo saltar es un sycocon o un water no, porque hay hay cocos en el agua no dice no dice cocorino son los cocos, que tan mal que van a ser no, no se me va a estar no se me va a estar ¿permedia? si la hay una contaminada de coco mmm no es eso coco coco acuchitos esos pero ya son células no hagas ese ruido que después se va a escuchar el micrófono y que se escuche si saben porque es el sonido no, pero fue muy bestia eso coco bacillus no se cuento no me acuerdo poco algo poco algo después tenes el profesor de biología que te rompia la cabeza si no son de estudiar mucho no lo querrías si no son de estudiar mucho no lo querrías de los si no son de estudiar mucho no lo querrías de los y tenía el tamaño de coach si te dejó una palabra si te agarraba te agarraba si te agarraba te agarraba solo que me hacía rubia si no, este un poco más oscurito bueno, hey me están persiguiendo no, no 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 es mi cosa preferida ooooh nice no creo que le pueda poner munición intendiaria ay esta lo cocodril ah no esta bien esta un poco mal dibujada si eh y se tiraba ahí eh no alimenten los ropadores a las puertas juntar un fuego botosierra oh van a voy roger lo suelte, cierto? eh no, nick no roger no se acabó mejor con roger 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 eh la guardo una espada la motosierra eh yo acá porque ayudo mucho, vos estas ahi tomando, bebiendo lo unico que hace eh vos también tenes tu capuchino bueno pero estoy ocupado haciendo eh esto oh wow digamos estoy trabajando empiezan a levitar algunos de los wass no agarraban el de esto no y lo corto con esto, le corto la cabeza pobre bichito no pequeños medicadas criaturas no carnívoras no para nada bueno eh esto me actuó hace mucho ruido, es poco práctico es mejor miraste machete es que lo cambio por eso motosierra un motosierra no ya se que es una motosierra no no te convene no pero quería probarla a mi tanto sorpresa pero acá no es muy práctico pero no si es una motosierra eh si era una motosierra yo se que es una motosierra ah porque dijiste no porque es algo obvio dice una motosierra y es como bueno ya se que es una motosierra no es por las nubas ey se perdió por abajo de él se perdió por el medio de él queee bueno para para estoy dando vueltas en círculo que te pasa ahí no me mostré arreglas el cheque acá el cheque cheque no me da no me presiono el shocker uy chale bueno vengan vengan nos vamos de acá trabajar de la pasarela puede quedar de media hora en círculo dale dale muévanse que ahí esta la casa me pinta con spray las casas me siento mas cómoda cuando esta jugando con uno de los inútiles entonces sabes que es que los otros van a jugar mejor claro que van a jugar mejor y no tanto bien igual nick lo considero no tan inútiles mmm no pero nick y rossel jugaron mejor en general en general la otra vez me abandono y lo tuve que salvar por irresa yo me voy no por ello coax bueno mmm ok como por donde se creo que todo esto lo pide si el coax tiene un complejo para medico porque siempre tiene un botiquín siempre tiene pastilón siempre tiene reacciones es que es tan grande que le entra a todo lo usan de mula entonces le cargan a tan 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 no no me voy a decir nada estas cosas igual que la witch ah toma pero sos chiquito Y tuve que haber tirado con esto Me encantan las molotovs Vamos a fabricar una en casa No es tan complicado Una bolotovita En Youtube sale todo así Pueden buscar como arma molotov Eh, ¿vos le pones alcohol? Mal la idea, no, 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 no explico Pero ¿por qué? Si es obvio como se arma Argentina ha denunciado por sugerir la creación de molotov Ay, vamos, por dios, no está complicado hacer una molotov Bueno, es lo más fácil del mundo No, pero la sugerí la luna No, pero por eso, eso tampoco quiere decir Vamos a hacer una molotov para jugar el verano Y bueno, no sé que pongamos suscriptores Porque todos se ponen a hacer un molotov Repentidamente, pero yo no suscriptores Porque se ponen a hacer un molotov O sea, no es molotov Bueno, sí, además que entrenas De las cosas, de las condiciones de Youtube Que las estuve leyendo Son muchas, y no me caen bien Porque ya nos atacaron en algunos videos Me limitan todo Eh, no dice que no podés Eh, no podés, digamos Incitar la creación de bombas, armas, o cosas por el estilo Es por eso, hay que decir no a las molotov No, otra vez acá, otra vez dando vueltas en círculo Ah, yo creo que estás algo perdido Vuelta en rompida Buenísima la construcción de los pantanos Voy a comprar una de esas ¿Una auto en el pantano? ¿Una auto en el pantano? ¿Cómo va a pasar 5 años? Es que... Bueno, cuando vea que me parecía un tanque Porque voy por el... Voy por el... Voy por el... ¿Cómo voy más lento? Voy por el cara 40 Ahí ¿Un hunter? ¡Un refugio! Parece que vamos bien ¡Hunter, hunter, hunter, hunter! ¡Hunter, hunter! ¡Hunter, hunter! ¡Hunter, hunter, hunter! Eh, zona segura Checkpoint Entra, entrader ¡Correte! Creo que viene el arma Es un smoker, me quise ahí adentro ¡Pero! Iba a disparar contra la puerta ¡La roya del mundo, grita! ¿Quién? ¿Elis? ¿Y seguro que lo eligen? Bueno, está para grabar otro más así ¡Loco! ¿Por qué tanto lag? Mira ¡Cinco! Ahí está Bueno, bueno ¡Calma! ¡Calma! Tengo que estar controlando a Ross ¿Quién es? Tío Si uno tiene que buscar ayuda Entre gente que vive en un pantano para escapar Es que la Zeta no hace bien su trabajo ¡Joder! ¡Qué piculo! ¿Cómo llamó a la policía? ¿La Zeta? ¿La Yeta? ¡Ugh! ¡Sí! ¡Estás mucho mejor! Algo mal... Algo raro le dijo a la policía Parece que no... No le gusta la policía Ser un delincuente cualquiera Nick? ¡Ah! Es contrabandista de droga ¡Ah! Pensé que era él No, no No, si Nick tiene un... No, Nick se nota Es como si hubiesen sacado a Tommy de... El Vice City ¡Ah! De Vice City Y hubiesen dicho Mira el niño santo que sobrevive con armas No vale ¿Por qué es el niño? Igual es otro que en este momento Solo los narcos y los mafios Y son los únicos que tienen armas Excepto, bueno, cualquier chan que tiene armas Los militares no se encuentran muchos otros Son los primeros que se mueren No, para... ¿Sabés lo que hacen los militares? Porque... Algunos se mueren, no todos Se juntan Y se meten en un hueco En un túnel No sé cuántos metros bajo tierra Y se quedan ahí abajo Y entonces dicen Ah, los militares van a venir No, se quedan ahí abajo Y después pasa como el stairs Que están todos ahí abajo Y se comen unos a otros Si Eso, por ahí se quedan sin comida ¿Qué coño? Mira arriba Si no, otra cosa es que armen Si, es un paracaidista Que le salieron malas cosas Ah, no pensé que se había abarcado No ¿Lanamente? No, no pa' que sal No sé No, no Y aseguraste su muerte Era un paracaidista con mala suerte Ah, que está muerto Y con un buen arma Y con un disparo en la cabeza Para, para Yo la agarré Y sigue estando ¿Ves? Eso pasa con los militares Y la disparan en la cabeza Así que ¿Ves? 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 Bueno, es lo que hay El tema es que Ese fue de los pocos Que no se mete en un bunker A ojo de tierra Se jode ¡La witch! ¡La witch! ¡La witch! Mira por el otro lado Eso es lo que hacen siempre O sea, está como Predeterminado Se mete en un hueco A ojo de tierra Ahí tenés una motosierre Imagínate hacer una motosierre Ahí está la witch ahí No, duro dos militares Ahí No disparen ¿Qué es esto? ¿Van a explotar? ¡Ah! La vamos a matar a witch Sin que mate a nadie ¿Claro? ¿Es posible? Sí, dice Ahí está Esa es la forma de matar a una witch Sin que... ¿Qué pasa? Varas explosivas Sigue siendo de todos Mi bicho favorito ¿La witch? Sí Es la que más odio Siempre tengo que estar corriendo El bicho de esos No, es que Por eso no se hace un telexámbico Es diferente a todos los otros Todos los especiales odio A mí el que me gusta Es el clásico Es el que corre por todos lados Sí, creo que no debería haber Estas especiales No Se cayó un avión ahí Sí Sí Un avión Es parte de la escala A mí siempre me causa como No sé Calofríos Cuando veo ¿Un avión? Sí, una loca ahí Es que siempre viajamos tantas veces Que bueno Sí, viajamos tantas veces en avión Que pensaba que en un avión ¿Qué? Que podría ser vos Y te caía ahí Algo así Creo que en eso Ver, saber chiquiante Intruda Pensar en lo que pasaron A la gente de la gente No, sí A mí también me dan Escalofíos los barcos hundidos Si no Que bien grande Ah, sí Pero el titán Porque es como Algo tan grande Poderoso Que está ahí muerto Es muy tétrico Vamos a abrir Sí Pobre Pero como dicen Este barco Ni dios No puede hundir 14 horas después Estaba bajo el tema Vamos a abrir la puerta A donde no me peguen A donde no me peguen Vas a morir No, porque Bueno, puede ser Pero ¿Se atabaron o qué? ¡Rachel! 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 ¡Volver a empezar! ¡Se muere de nuevo! Pero no es la primera vez que moriste Que moriste en los últimos dos capítulos ¡Rachel! Ah, pensé que me iba a venir a curarme Si está con eso ¡Ah, no! ¡Rachel vive por sí mismo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Dice! Siento como me sale un pie de atleta Siento como me sale un pie de atleta Ah, ¿por qué? Dale, dale, dale Él es más lento que lo otro Hice la guía cuando está muy bien ¡Rachel! ¡Movete! 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 Es tan grande que no le deja arrojar agarrar su patitín Permítenme agarrarlo Y al fin no lo agarró Y se apareció ¡Wow! ¡Ey! ¡Te disparé 40 veces! ¡Esto se mete abajo el agua! ¡Esto son mis fotos! ¡Te disparé 45 veces! ¡Estas cosas no quitan nada! ¡Wow! ¡Ah! ¡No está ahí! ¡La carga! ¡Ah, claro! Una hecha en la perna Tenía un poco de madera ¡Ey! ¡Pero se ve a través del...! ¡Un chute! ¡Un chute de adrenalina! ¡Un chute! ¡Un chute! ¡Un chute! ¡Un chute! ¡Ey! ¡Están mojados y se pierden fuego! ¡Un chute! ¡Bajo ciertas condiciones se puede prender fuego el agua! Pero no creo que estemos en esas condiciones ¡Sí! ¡Por eso casi te flotas! ¡Los dos amparados! ¡Pero no lo puedes! ¡No, no! ¡Para ser para mí! ¡Para el combustible! ¡Un chute de adrenalina! ¡Y eso! ¡Pará! 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 ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Se calma! Lo bueno de esto es que no me puedo parar porque ya se calma Bueno, igual puede pasar ¡Me escupieron la cara! ¡Me vomitaron! ¡No sé! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! Pongate un... Limpia vidrio para que lo oje A ver si mancha de sangre O sea, estos serían los ojos del jugador O sea, vos tenés los ojos manchados de sangre Se ve raro, ¿eh? Se puede ir todos los mids, yo creo Se escucha, sí, por acá ¡Acentáte los mids! ¿Cuál? Dos minutos Puede estar bajo el agua Una vez la encontré bajo el agua y casi la piso ¡Wow! Multi... Environment ¡Voy a cargar! ¡Adrenalina! ¡Ay! Tipo estadounidense Va de camping con una pistola, una ametralladora, un botiquín, un defibrillador ¡Eh! ¡Son yankees! Los yankees siempre van a ir con... De todo De todo ¡Uuuh! ¡La treta! ¡Aaah! ¡Siguiente idiota! Dejen de llorar tranquila Dejen de llorar tranquila ¡Ay! ¡La treta! ¡Ay! ¡La treta! Chile, Uruguay No, de Chile ¿Chile? Sí No, 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 no No sé ¡Ey! Muchachos ¿No es como la loca en...? Oh... No, es como se le... ...esa huella ¡Es la cara! ¿Es como esa... 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 esa voz la huella tiene una basada... como un amigo así No... ¡Ya me hirió este bicho! ¡Vamos! Sí, no todos los que pasó ¡Es el coche del zombie este! La vez lo dice el N.S... Sí, trae mala suerte ¿no? Dale Nick, disparé encima de mi cabeza Pero matalo Hey, dale Roche, ¿hay mucha batallita? No, está ahí, le están pegando Es Nicker que está atrás El mafia que siempre sale corriendo ¡Lo prendió en fuego! Los batallos están las últimas Ah, y el defibrilador que va atrás No, no, no Pero puede salvarla Ahí se puede salvar, ¿no? Nick la está ayudando Nick ayuda a todos Sí, es mafia Nada más porque le conviene ¿Pero no jugar? Sí, te va a pedirle balas Me estoy curando mientras me están pegando Es que es un poco práctico esto Hey, presten los piquitos No, creo que el lugar está atrayendo zombies Creo que hay que arrojarse Es que quiero apreciar No, 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 no ¿Boomer? Ahí está No, no, no Ya pensé que eran bombers Estarían bombers Según la traducción de ellos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Están cargando? ¿Están cargando? Cargando 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 Se avete Agarran uno y... Roger~~ Coach se curó a él mismo y es que va... Coach me garco en tu alma Se robó los bote clas Es que parece que eres la muera que tienen que llegar las cosas Ahí lo esta curando, no me voy a costar Es muy bicho Te falta la mini espalda No, asegura de que roba el botiquín Oye el te vi, estiró la mano No, pero agarraba malo Lo hizo bien Uy, ah sonó el hunker por algún lado Ahí lo mata Ok, esperemos que no haya otra witch Se destruyeron, se escondieron una casa acá Que no nos mueren Solo nos mueren No, es que tienen todo el pantano Quedó el refri, el couch El couch El refrigerador se van a meter ahí, hay comida ahí Y la bañera Bueno viste que siempre cuando destruyeron la casa lo único que queda es la bañera Yo no se que esta hecha la bañera pero Siempre queda No, pero se debería fracturar O partida, no O este episodio es muy largo o diste muchas vueltas No, diste muchas vueltas y es un poco más tarde No, veamos Es que prácticamente rompieron la casa, mira Sabes que es como si estuvieran nadando en la orina los wazos Tenías que mencionarlo Es horrible Es que realmente parece No se como cenar los pantanos en el norte ¡Ey! Le dispare y volví hacia mi Debería haber volado hacia atrás No se como cenar los pantanos en el norte del país Pero los pantanos yanquis son unas... ¡Ey! No, esto está en el sur del país No, nuestro país ¡Ah! ¿Tenemos? ¡Ah! Sí, hay pantanos, pero no están Hay como más celda en los pantanos No se, en misiones y en ríos En infraríos hay así que... Ahí puede ser Pero espero que no tengan ese color Porque es horrible Y conociendo a la gente de acá Sí Sí, pero tienen autos enteros directamente Estamos acá en We're Back Somos espalda We're Back Estamos de vuelta, no Reducción abajo sin título Somos espalda Una vez vi una película así ¡No! Esa película estaba muy buena Dijo Great En vez de bien La obtuvieron ¡Grasa! Que... Para cómo no es... Great no es grasa ¡No! Es fácil grasa Entonces... No, estuve... Estuve bien Yo no sé por qué vi 30 minutos en la película Pero decían Él, yo, tú, él, nosotros Yo creo que solo era la misma que entendí inglés De lo que oía Pero si era por los subtítulos Hubiese pensado que solo quería comer sándwiches Porque ya no hubiera salido... No, cabrón ¿Cómo dirías que diré? Eh... Mi padre Si me ve Me va a bola No sé cuánto Y... Festejar No sé qué El asunto era que Se le había... Había tirado una bola de béisbol A través... Creo que podríamos sobrevivir a todo A través de una ventana Entonces sí Era mi padre Me va a castigar Por haber perdido su bola de béisbol favorita Y había puesto bola Pelear Madre padre Yo no Festejar Algo así Festejar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y desde ahí Hay que poner el cartel Éxito Pero... Sí Bueno... Open English Acabamos de presenciar un capítulo bastante largo ¡Ey! Se da la vuelta Están así Están jugando a la mímica I love you so much Bueno... Este... Ya está 28 minutos No puede ser Bueno... Es un entretenimiento largo Ah... Ha funcionado No... Y nos vemos en el próximo episodio de la parte 7 De League 4D O cualquier otro juego que hagamos Si les gustó dejen like Y si quieren se suscriben Vamos a seguir subiendo juegos de terror Eso lo dice la descripción de sus fans de Gloom Yo lo digo porque quiero Chau